Damas y caballeros, estamos aquí en el sector La Azulsa, como pueden ver, donde se ha detectado un brote de cólera. El personal de salud pública ha estado trabajando para frenar el contagio de dicha enfermedad. Por ahí vemos a jóvenes jugando pelota, porque por medio de la limpieza le han hecho un play. A los alrededores podemos observar botellones, tinaco, con agua potable, la cual la gente se puede tomar como que es un jugo de naranja, porque es limpia y sana. También pudimos observar a unos chivos, los cuales intentamos entrevistar y esto fue lo que dijeron. ¡Apágame la mierda, coño! ¡Apágame la mierda! Señoras y señores, estamos aquí en el sector La Azulsa, donde se ha detectado un brote de cólera. Y junto a los moradores queremos saber si la gente en verdad sabe lo que es un brote de cólera. Por ahí tenemos un ciudadano, vamos a preguntarle a los ciudadanos. Dígame, ciudadano, aquí tenemos un ciudadano del sector La Azulsa. ¿Usted sabe lo que es el cólera? Antes de responder a su pregunta, señor periodista, yo quiero decirle algo al país. Señores, la vuelta en México. La vuelta en México, para los que lo dudaban, la vuelta en México. Para los que tenían alguna duda, ya saben, la vuelta en México. Me acaba de llamar un pana mío que llegó y está coronando. Yo no, yo estoy aquí en el barrio, yo no me voy de aquí a ningún precio. Ahora dígame qué es lo que usted quiere que yo le diga. Bueno, yo lo que le quería preguntar a usted, para que el pueblo sepa, si usted sabe, ya que usted es un morador de aquí del sector La Azulsa, si usted sabe lo que es el cólera. ¿Qué es el cólera? El cólera es un demonio enviado por Satanás. Suelta flaco y desnutrido a todito el que le da. Tanto como él es sucio, la maldita enfermedad. Pero en el nombre de Jehová, de La Azulsa la vamos a sacar. Más gente no matará. Antes que le pueda comenzar, yo que he sido testigo de 100 o 200 casos, cuando viene a ver de más, le quiero asesorar cuáles son los síntomas que da. Te comienza con una fiebre y te ablanda la caga. Ataca siempre de madrugada. Al baño no te deja llegar. Nada la puede controlar. Te embarra como si nada. Al hospital va a parar. Y no eres tú solo, allá hay más. Cuando el cólera llegó a Haití, que vio a todos esos morenitos, se subió en un alto y dijo, todo el mundo a cagar blandito. El secretario de Salud Pública juró que lo iba a acabar. Y el cólera acechándolo en haitiano, le dijo, no te apules, papá. Cuando te logres mangana, hasta pena eso me va a dar. Es directo que tú vas a tapar. Palinodolo te va a mudar. Llévese del sayayín. Eso no respeta pinta. Que sea mujer o hombre, viejito o jovencito, no te va a chancear. De 20 a 21 días, finita la va a alargar. Con eso no digo yo. Se muere hasta el demonio que fue que lo inventó. Por cierto, no me has tocado. Y me lo quisiera encontrar para decirle frente a frente. Cólera, a mí dame banda. Y el loco es que tú estás. Pues ya usted dio ahí todos los detalles. Sí, yo soy el sayayín del humor. Ah, usted es el sayayín del humor. Usted es el que se los cuento en YouTube y en Instagram. Yo soy el que hago los cuento en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas esas redes. Usted fue el que se ganó el romo en el programa que no se lo dieron. Claro, claro. También me gané un carro que no me lo dieron. Ah, también. 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 Claro. Ah, pero hágase otro cuentecito ahí. Un chiste. Un chiste, exacto. Un chiste. Uno. Ajá. Salió un tipo. A comprar su ropa de Navidad para la Duarte. Ajá. Sí. Andaba por la Duarte comprando su ropa de Navidad y por ahí le atacó el cólera. ¿Quién? Un ataque de cólera en la Duarte con París. Y el tipo no se llama, ya van de meterse. ¿Y a dónde me meto? Y ya tú sabes, con esa gana de abajarse. Se metió detrás de una columna y ahí bregó. Ahí se abajó y... Pero entonces no tenía con qué limpiarse. Había comprado un par de cosas, la sacó y agarró la funda y la dobló. Y cuando se dio, esa funda se rebaló así. Por aquí se cagó así. Ah, sí, sí, sí. También otra cosa fue un pollo, un pollito allá le pegó cólera a otro pollito. Ajá. Sí, y el pollito así apurado, cagando así, le dijo una maldición al otro pollito. ¡Caldito sea! Uy, mi gente, el sayayín del humor. Mire, qué casualidad, me lo topo yo aquí, vengo yo a recoger noticias para acá abajo. Y me topo con el sayayín del humor. Gracias, gracias, gracias. Ya saben qué es el cólera, ¿verdad? Ah, bueno, y la vuelta en México. A los que no... Apágalo ahí, pero ven acá. Y cómo es la vuelta, porque yo estoy pues renunciado del programa donde estoy. ¿Tú te quieres ir? Claro. No, la vuelta en México. Ahora yo si no me voy, a mí no me hable de eso. No, 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 no.